Amigos, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien, yo soy súper contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. Tengo ganas de hacer algo distinto en este canal, algo que realmente no haya podido hacer durante el tiempo que he venido subiendo videos. Voy a reaccionar un video, ay perdón, voy a reaccionar un video que se llama Pen Olympics Game. Según lo que dicen es bastante fuerte, muy, muy insoportable de ver, además de que se hizo muy famoso en su tiempo. No he tenido la oportunidad de verlo porque sinceramente no he tenido las agallas para poder hacerlo, pero ha llegado el momento amigos, ha llegado el momento de desensibilizarnos un poquito. Así que pues, comencemos. ¡Sexo en Alberto, culeros! Siendo sincero con todos ustedes, estoy totalmente nervioso al ver este video, ni siquiera lo he abierto. Y puedo fijarme que dura un minuto con doce segundos. Vamos a ver de qué trata. ¿Están listos? Vamos a ver. No me jodas. ¡Oh! 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 La puta madre No tengo palabras para describir esto Se los juro Creo que la gente tenía razón Es muy fuerte Muy fuerte de ver No entiendo como existe gente Tan enferma para Dañarse de esa manera Para mutilarse de esa manera No quiero ser muy descriptivo con el video La neta Eso sí, yo no puedo ponérselos en el link De la descripción del video Porque si no, la Zabag, la KGB, la Stasi El FBI, la CIA de YouTube Me lo va a borrar Y bueno, pues no quiero Perturbar su sensibilidad en ese aspecto He visto cosas muy impresionantes He visto cosas realmente asquerosas Pero creo que esto ha superado los límites Creo que si yo lo hubiera visto antes Me hubiera tromado de por vida Pero básicamente es una persona Es un hombre que Literalmente se está mutilando sus partes nobles Caray, qué gente tan enferma Qué gente de mierda Se los juro por Dios Qué gente de mierda Caray Tal parece de que la humanidad se está yendo a la mierda Se los juro Se los juro por Dios que sí Bueno amigos, espero que les haya gustado este video La neta ha sido bastante corto Ha sido Es cortito pero bien cumplido Se los juro por Dios Espero que les haya gustado este video Si les gustó Regálenme un me gusta Así de chingón Suscríbanse a este bonito canal Llamado DavinGax1 Sígueme en las redes sociales Que les dejo aquí abajito En la descripción del video Nos vemos al próximo video Hasta la próxima Cambio fuera Y yo por mi parte me voy a vomitar Porque se los juro Esta mierda me superó ¡Suscríbete al canal!